Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de que Nicolás Maduro no se cansa de cometer errores una y otra y otra vez no contento con mandar a sus archichincles a armar problemas como lo ha hecho el psiquiatra loco o diciéndole a los presidentes y expresidentes latinoamericanos que han juzgado esa decisión de haber vetado a la doctora Corina Lloris para que no se inscribiera en el Consejo Nacional Electoral alegando supuestos errores técnicos pero fue la única candidata que no se pudo inscribir se escribió la rata de Ratti, se escribió Bertucci, se escribieron todos los candidatos en más a última hora se inscribió el ex rector Enrique Márquez del CNE que tenía la tarjeta política inhabilitada y pudo inscribirse y supuestamente unos minutos antes de las 12 de la noche del cierre se pudo inscribir Manuel Rosales claro que ese cuento no me lo como yo no porque a las 6 ya estaba celebrando no contento con eso vienen las críticas internacionales y sale el psiquiatra loco a mandarlos a comer jabón por no decir la grosería a todos estos presidentes y expresidentes métanse en sus asuntos no sean metidos no sean metiches palabras más palabras menos al día siguiente Nicolás mandó a que le quitaran la luz a la embajada argentina porque ustedes saben que él y Javier Milei tienen una pelea casada pero Maduro es un cobarde y él es de los que tira la piedra y esconde la mano y él no las tiene en el puesto para enfrentarse a Javier Milei ni a él ni a ninguno le tiene miedo a María Corina le tiene miedo a una dama de hierro le tiene miedo a una señora de 80 años profesora, filósofa, catedrática como la doctora Corina Lloris a cualquiera Nicolás Maduro tiene culillo él llegó allí porque Cuba lo puso como les decía, no contento con eso le mandó a quitar la luz a la embajada porque la embajada ha protegido ustedes saben que las embajadas son terrenos extranjeros dentro de un país así lo establece la convención de Viena ese pedazo de territorio que ellos ocupan como embajada son intocables a Maduro llegó y mandó a quitarles la luz no hay luz para la embajada porque él es autócrata y hace lo que le da la gana ante esto el gobierno de Argentina había enviado 8 gendarmes a proteger la sede de la embajada porque no se sabe si a Maduro o a Diosgado algún loco de estos se les ocurre llevar a los colectivos y atacar la embajada argentina en Venezuela para seguridad enviaron 8 gendarmes para incrementar la seguridad del territorio argentino en Caracas sin embargo a Maduro le dio la gana de bloquearles el acceso a Venezuela y decidió vetar la entrada de estos 8 agentes de la Gendarmería de Seguridad Argentina al país Venezuela habría fundamentado bueno el régimen criminal fundamenta su decisión en las posiciones en materia de política exterior del presidente argentino Javier Milley según las fuentes oficiales citadas por el portal Noticias Argentinas los agentes permanecerán en Buenos Aires hasta que se resuelva el conflicto su misión era reforzar la seguridad de la sede diplomática donde se encuentran en calidad de huéspedes 6 colaboradores de la líder opositora María Corina Machado que tienen orden de captura por parte del régimen en ese otro último invento de magnicidio los inventos paranoicos del psiquiatra loco y de toda su gente los opositores que se encuentran alojados en la sede diplomática son Pedro Urruchurtu Magali Meda Humberto Villalobos Claudia Macero Omar González y Fernando Martínez Motola estos deberán decidir si piden asilo en Argentina o seguir en el país en las mismas condiciones actuales posiblemente a la espera de que se celebren las elecciones presidenciales del 28 de julio ante esta decisión absurda de Nicolás Maduro porque primero fue la de prohibir que los vuelos argentinos llegaran a Venezuela o prohibir que los aviones de Argentina que vienen de Colombia y pasan por territorio venezolano puedan llegar hasta Argentina porque les prohibieron acceso a cualquier avión que vaya con destino a Argentina que usen el espacio aéreo venezolano lo que los obliga a crear una nueva ruta de vuelo desviarse un poquito más hacia el mar para que puedan volar esa medida de incomodidad que vio en el artículo 22 del acuerdo de Viena ha hecho que Nicolás Maduro sea visto ante el mundo entero como lo que es el monstruo de la caverna ese personaje sí el mundo entero se ha dado cuenta de que Nicolás Maduro no es con su risita ridícula y absurda como la que utilizó allí cuando estuvo al frente al presidente Irfan Ali que le dijo tú no me saludas vale yo te estoy saludando no me saludas esa risa impostada risa de bufón de circo nadie se la cree Nicolás Maduro se quitó la careta hace mucho tiempo y con esto que está haciendo le está mostrando a la comunidad internacional que los venezolanos tenemos razón entonces decide le quita la luz a la embajada violando vuelvo y repito el artículo 22 de la convención de Viena y además sumado a eso le prohíbe el acceso a Venezuela de ocho gendarmes que están protegidas por esa misma convención de Viena para que vengan a proteger la sede de la embajada lo que hace que los empleados de la embajada estén a la merced de cualquier intento del régimen utilizando sus archichingles y me refiero a los colectivos a hacer cualquier cosa lo que le digo es que este régimen está está a punto todas estas embarradas se las van a cobrar Maduro sabe que le queda poco tiempo en el poder él lo sabe y la comunidad internacional se lo está haciendo sentir todos los días Nicolás Maduro le queda poco en el poder no sé cuándo no sé cómo pero según mis cuentas julio y agosto son claves le queda poco Maduro le queda poco a él y a su gente a sus archichingles a los bufones de circo porque todo lo que son una cuerda de bufones el uno repite lo que dice el otro parecen loros entrenados bueno pronto los veremos estamos en una cárcel de dos por dos vestiditos de naranja hagan lo que quieran hagan lo que quieran que Venezuela está comprometida con su libertad y resistencia a Venezuela también y la comunidad internacional está sintiendo que con Nicolás no se negocia porque no cumple ni años bueno aquí te voy a dar la información de lo que está pasando actualmente pues en Venezuela dime qué opinas al respecto de estas decisiones y piensa al igual que yo que está a punto de caramelo está a punto de caer el mango que ya se dañó en el árbol ese mango me puso picho ya y está que cae bueno me despido un abrazo rompecostillas si no quieres perderte ninguna de mis noticias te invito a seguirme en Telegram como filósofo777 y dale unirse a mi canal allí en Telegram yo subo todas las noticias allí todos los días para que no te pierdas ninguna así que no te quedes fuera sígueme en Telegram y si eres una persona emprendedora o quieres que alguien cerca tuyo monte su negocio su empresa desde casa y empiece un arte que le puede dar dinero visite autodidactamillonarios.com tenemos más de 1400 cursos de formación autodidacta para que gane dinero desde la comodidad de su casa autodidactamillonarios.com es la solución a tus problemas económicos visítala te quiero mucho bendiciones hasta la próxima dedito arriba recuerden palante espaya y suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía hasta la próxima y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal